¡Miau! ¡Mimimimimimimim! ¡Miau! ¡El Family Show! ¡Ya empezó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Ajá! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Achú! ¡Achú! ¡Bebecita! ¡Sí, papá! ¿No te sientes bien? ¡No, papá! ¿Será que tienes fiebre? ¡Sí, papá! ¡No está tan mal! ¡Descansa un poco y luego vamos a la escuela! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Deberías quedarte en casa hoy! ¡Guau! ¡YEy! ¡Sí, sí, sí! Come un poco de avena Papi, papi Si bebe Quiero pizza No bebe Quiero una hamburguesa No bebe Come comida sana Ok papi Duerme un poco Bebecita Si papá Te sientes mejor No papá Bebe esto Ok papi Otro trago Ok papi Descansa en la cama Papi, papi Si bebe Me siento mejor ¿Estás segura bebe? No estoy enferma Bueno bebe Has mentido Lo siento papi Bueno preparémonos para ir a la escuela Ok Hola maestra Los niños irán de excursión hoy Lo siento Me temo que Mimi no podrá ir hoy Está enferma Niños ¿Conocen la historia del pastorcito mentiroso? No hay ningún lobo No hay ningún lobo Lobo, viene lobo No le creo Nadie le creerá a un mentiroso 情И Me Más No hay ningún lobo